¡Aquí! 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 ¡Estará! Atero, mano caliente Poderoso, bondocero Daba el ritmo al barrio entero Y la gente preguntaba cuando lo veían llegar Dime atero Si trae la mano caliente Dime atero Si trae la mano caliente Y él de broma le decía Cuando afinaba los huevos El carence lo desvelo Porque yo soy atero Porque yo soy atero Oye, quiero dar un par de huevos Y a mí me quedó donde duele En vez de los huevos Y me sigue así Y me sigue el par de huevos Daba el ritmo al barrio Daba el ritmo al barrio Y me sigue el par de huevos La mano para el roce, la mano para el roce La mano para el roce, la mano para el roce Y si te vas te metiendo, la mano para el tapero La mano para el roce, la mano para el roce La mano para el roce, la mano para el roce Ahora que el centro de vuelo, la mano para el roce La mano para el roce, la mano para el roce Y si te metiendo, la mano para el roce